Este proceso tiene también una génesis y tiene que ver, Juan David, con la... y con gran telón de fondo, el conocimiento de una serie de conversaciones y de interceptaciones, algunas que fueron tomadas hace muchos años dentro de este proceso contra el exmandatario y otras que, perdónenme la expresión de los televidentes de Carambola, terminaron con grabaciones de conversaciones del exmandatario. ¿Qué tan claves son esas grabaciones, Juan David? Juan, la génesis del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe tiene como telón de fondo un debate de control político, varias denuncias penales cruzadas, miles de grabaciones en el medio y un expediente que polariza. Así empezó este caso. La columna vertebral de las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe tiene nombre, apellido y un pasado criminal, Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar del bloque Metro. Fue él quien le narró al senador Iván Cepeda y después a la Corte Suprema de Justicia que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente Uribe, se habrían promovido grupos de autodefensa en los años 90. Monsalve señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar estos grupos. Tan solo Gallón ha sido condenado por estos hechos. Monsalve aseguró que fue testigo de estos hechos, pues su padre, Óscar Monsalve Correa, fue administrador de la hacienda Guacharacas. La Corte Suprema llamó a declarar a Óscar Monsalve y después ordenó interceptar su teléfono. El mismo día de la diligencia del exmayordomo Monsalve en la corte, el ganadero Juan Guillermo Villegas le hizo múltiples llamadas a su celular. Por esa misma época, Juan Guillermo Villegas mantuvo charlas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fueron interceptadas. ¿Se acuerda el día que usted y yo nos reunimos en la detenta? Dije yo, las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que estas llamadas las están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. En la investigación que dio origen al expediente contra Uribe, también aparecen algunas conversaciones con el exalcalde de Amagantioquia, Wilser Molina. En una de ellas, Uribe le pide que averigüe por testigos que estarían declarando en contra de él y su familia. ¿Cómo va su cosa? ¿Bien? ¿Cómo le parece? Pues que la noticia de ayer fue, ya están todos los medios. Si otro testigo dijo, me acusa a mi hermano Santiago de Mulo de Laro, y que entonces compulsan copias. Y es la hora que yo no sé nada de lo que han dicho los testigos, ni quiénes son, ni nada. No, no, no puede ser, porque los testigos, que inclusive fueron el señor Luis Arnulfo Tuberquia y León Alberto Henao Miranda, alias Pilatos, manifestaron antes que en el aro ese Villalba y ese señor nunca estuvo. O sea, declararon desmintiendo a Verna, a don Verna, por encima de don Verna. ¿Por qué no ha hecho una preguntadita quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer? Todas estas grabaciones hoy resultan claves en un expediente que tiene por primera vez en la historia de Colombia a un expresidente detenido. Juan David Laverde, Noticias Caracol. 7.28 minutos, tenemos a esta hora el análisis de nuestros compañeros de Blu Radio, Álvaro Forero, Pedro Viveros, arranco con Pedro Viveros. Pedro, muy buenas noches. Y el tema tal vez pasa por ser la más dura prueba que ha tenido tribunal alguno en Colombia. En medio de esta polarización, en medio de estas tensiones, llevar un proceso judicial, netamente judicial, contra el exmandatario, que ha sido uno de los grandes, tal vez el mayor protagonista de la vida política del país para muchos, con muchísimos detractores, pero también con muchísimos seguidores. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Mire, este proceso tenemos que protegerlos todos los colombianos. Y le voy a decir por qué. Porque entre más posibilidades hay de garantías para el expresidente, de garantías para los abogados defensores, pero también aquellas personas que presentan cargos contra el presidente, Álvaro Uribe, lo mejor que puede pasar, si hay garantías, es que el resultado va a ser un resultado transparente para una sociedad cada vez más polarizada. Pero eso va, Juan Roberto, para la izquierda, para la derecha y para el centro. De esto ojalá que lo único que salga a la luz pública sea la verdad cristalina y no que convirtamos los de izquierda, los de derecha y los de centro, esto en otro debate político interminable, Juan Roberto. Álvaro, Álvaro Forero, también analista de Blu Radio y de Noticias Caracol. Ante estas reflexiones, ante lo ocurrido en la Corte, viene de parte de quienes son seguidores del expresidente la inevitable alusión a los señores de las FARC. Dicen que no es posible que ellos no hayan pagado un día de cárcel y hoy el exmandatario esté con medida de aseguramiento, siendo dos procesos completamente diferentes. Pero como el tema es político, Álvaro, pues es inedulible esa alusión. Álvaro. El tema político, del tema judicial. Obviamente los políticos quieren politizar el proceso, pero eso no es fácil de hacer porque en la Corte el tema se maneja con pruebas. Lo que está pasando es que está en acción la democracia. Es la misma democracia que depositó en el expresidente Uribe todos los honores como presidente. Ahora la Corte está haciendo su trabajo. La decisión que tomó hoy es la que se toma normalmente en este tipo de casos y se aplica a todos los ciudadanos. Algunos quieren un tratamiento especial para el expresidente, pero la ley no solamente no lo permite, sino que lo prohíbe. El propio expresidente escogió como juez a la Corte Suprema de Justicia y ese es su fuero. Y este hecho es posterior a su gobierno, entonces no está cobijado por el fuero presidencial. Este proceso no lo inició por iniciativa propia de la Corte Suprema de Justicia, la inició el expresidente Uribe. Lo que está sucediendo es doloroso, es tenso para una sociedad, pero es lo que está pasando en muchas partes de América Latina. En Brasil el expresidente Lula tan popular y poderoso está en la cárcel, casa por cárcel. En Perú hay cuatro expresidentes. Alberto Fujimori está condenado en Panamá, en Guatemala. Algunos dicen que eso es culpa del sistema jurídico de estos países. Puede ser injusto porque puede ser más culpa del sistema político que lleva a que la justicia tenga que entrometerse en los procesos políticos. Entonces, claro que el uribismo quiere darle una cara política al tema, pero los argumentos de que hay una persecución política ya no caben. Esta es una corte totalmente distinta con la que se enfrentó el expresidente Uribe. Ahora hay doble instancia. Entonces, realmente no hay argumentos para decir que esto es un proceso político.